¿Quieres aprender a hacer un intro como ese? ¿O qué tal uno como este? ¿O otro como este? Si eres nuevo en este mundo de YouTube y no sabes cómo hacerlo, quédate hasta el final de este video que yo te enseñaré qué aplicación es, cómo se utiliza y lo más importante es totalmente gratis y sin marcas de agua, así que ¡vamos! Ok banda, pues ya estamos aquí en la pantalla de mi celular y les voy a decir cómo se llama la aplicación y es nada más y nada menos que esta que tienen aquí, Intro Video y pues bueno, vamos a abrirla, bueno aquí están los videos que pueden ustedes utilizar, están estos que dicen promoción y están estos que dicen nuevos que supongo que cada vez que se actualiza la aplicación pues van de subir algún video nuevo y son nada más y nada menos que estos también tenemos los que están en 2D que son pocos y en 3D esto es mero bueno vamos a escoger alguno, el que sea este se ve bien cuadrado, esta muy chingón eh, vamos a usarlo bueno, como toda aplicación tienen que salir comerciales obviamente, vamos a quitarlo y aquí tienen hasta arriba una vista previa, aquí pues tienen para cambiarle la calidad del video, Optima o High Definition, ok, tienen aquí también para quitar el volumen o más bien para quitar el sonido del video, le dan ON o OFF ahí tiene el sonido original del video o se lo pueden quitar, tienen aquí también la velocidad para cambiarlo, ahorita estamos obviamente en normal, pueden ponerlo más lento pero lo que no me gusta es que cuando pones más lento o aceleras, pues también se altera el sonido y es lo que no me gustó pero pues obviamente tiene que alterarse porque va más lento ¿no? aquí pues va el logo, el texto y si quieren ustedes editarlo pues ya le dan aquí donde dice editar y aquí ponen su su logotipo ahí tengo unas imágenes de pieles si no han visto este video de pieles, les dejo ahí, les dejo una tarjetita para que vayan y vean el video y pues bueno, seleccionan su logo, le dan en la palomita y aquí también pueden ya poner ustedes el texto que quieran ponemos aquí suscríbete y pues no sé, comparte le dan, ah, también aquí pueden editar o manipular la forma de su logotipo vamos a dejarlo original obviamente ya le dan a aplicar y sale la vista previa la verdad está muy bien la aplicación amigos, sinceramente pues ya están los videos ahí es pues ya, ya listo, simplemente para que pongan su logotipo y pues para que le pongan ahí también algún texto, que se yo, lo que ustedes quieran y también pueden ustedes ponerle alguna canción o música o algún efecto que ustedes quieran le dan en editar acá abajo, editar música y ustedes pueden poner aquí lo que quieran sale también vamos a ponerle, no sé, esto le dan en aplicar, bueno y aquí también pueden ustedes ponerle el fragmento que quieran vamos a ponerle ahí, aplicar y miren, así sale y pues la neta queda, queda muy chido amigos ya si quieren ustedes cambiar la música o simplemente quitarla aquí al lado de donde viene el nombre de la canción que pusieron viene una palomita perdón, viene una X y la seleccionan y ya le dan que sí y ya no tiene música y bueno, si ya están seguros que está al 100 su pequeño video le dan en exportar y pueden manipular aquí la calidad vamos a ponerle HD no me permite el full y pues pueden también quitarle aquí dice cortar la música del video o algo así pero lo dejamos lo dejan ustedes con la palomita y ya le dan exportar sale un video de varios segunditos pero pues no importa vale la pena, pues vale la pena esperar ya que pues los videos salen en muy buena calidad y si van empezando en este mundo no tienen una computadora pues donde quieran ustedes o puedan editar este tipo de videos pues lo hacen aquí desde su celular y les van a quedar super pro ya le dan la tachita y pues va lo que sí tiene es que tarda un poquito en cargar ya le dan aquí en salvar aquí pues cierran otro otro anuncio y ya se guardó ya el video ya está guardado en su galería sale banda y pues ya si quieren hacer otro video pues ya igual seleccionan ustedes quieran estos en 2D también están están muy bien están muy chidos es más como para algún trabajo no sé o si eres gamer no se ven algo así pero pues bueno banda es todo vamos de regreso pues que les pareció la aplicación amigos honestamente pues tiene sus defectos obviamente pero pues es totalmente gratis como se los dije y no tiene marcas de agua que es lo más chido yo le pondré un 9 de calificación por aquello de que pues se tarda un poquito en cargar los videos pero no sé ustedes ustedes juzguenlo póngale una calificación si eres nuevo en este mundo de los videos en YouTube te la recomiendo bastante pues ya que es una aplicación que puedes usar desde tu celular así que si no tienes una computadora por el momento esto te va a servir bastantísimo así que amigos si eres nuevo aquí visitando mi canal viendo mis videos por favor no olvides suscribirte activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y pues nada banda nos vemos en el próximo video bye